Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos los que me siguen. De parte de Piti Mencina y también de esta plataforma. Un saludo para Jaime Brito. Soy allá en Villafara, el hombre de los perros. Ese hombre tiene un cariño bastante grande a los perros. Nadie le puede un perro al lado de Jaime Brito. Señores, les vamos a contar una breve historia media penosa o penosa entera de Chavala. Ese fue Chavala. Chavala. Chavala fue un personaje un joven que prominente buen deportista en el béisbol fue firmado pero no sé qué pasó que lo despidieron no sé fue que tuvo algún contratiempo fue despedido y Chavala es porque fue despedido del béisbol entonces elige lo que llama el mundo tiguerial coge la calle se relaciona con diferentes personajes yo un día lo vi allí en la victoria fue allí yo conocí a Chavala cuando estaba también allá José Come Ceniza estaba Purulo el hermano Purulo había unos cuantos allí en ese tiempo allí yo conocí a este muchacho a Chavala se mete entonces a la delincuencia a delinquir luego de hacer de haber sido un gran deportista como le dije participó también en la problemática de San Cristóbal donde formó parte también Ferola Rata Kiko Naval donde perecieron varias personas entre ellos uno que llama el Joe y el muchacho tenía su valor como hombre se era a la calle se dice que fue que se lo robaron diferente manera de depresión y de comentario pero en realidad no se sabe que fue lo que sucedió con Chavala y por esa razón estamos hablando hoy de Chavala para que el joven pueda comprender sobre todo que muchas veces le causamos nostalgia tristeza le partimos el corazón a nuestra familia cuando elegimos lo que llaman entonces el tigraje la delincuencia muchas veces pensamos que estamos haciéndolo bien y no sabemos que estamos porque estamos poniendo a sufrir nuestra madre nuestra familia nuestra querida eso ha acontecido con este muchacho nadie ha sabido de Chavala ante el sol de hoy tiene unos cuantos años ya ha desaparecido y estas son las cosas que dan pena por eso que siempre estamos aconsejando a los jóvenes porque la delincuencia como quiera se la quiera pintar es mala porque van a aparecer personas que te van a tratar de decirte que todo está fácil que todo es bien y es mentira en la delincuencia no hay nada bueno por eso es que aconsejamos a los jóvenes para que no cojan la delincuencia es un lamento que hoy por hoy todavía no se sepa lo que ha sucedido con este joven con Chavala lo buscaron por todas partes preguntaron averiguaron cárceles hospitales y no bien con él por ninguna parte eso es lo que hace que el corazón de nuestra familia entonces se mantenga herido y también con una esperanza de que tal vez un día aparezca pero en verdad es penoso porque no solamente Chavala se ha desaparecido sino un sinnúmero de personas más y nunca nadie sabe que ha pasado con esa persona tú estás joven estudia práctica deporte trabaja mantente como una persona social vive una vida social no te lleve de cuentos de que hay un cachudo que está fácil que vamos llevándolo no te lleve de eso porque cuando tú vayas a despertar va a estar entonces involucrado en el fracaso por lo tanto trata de vivir una vida tranquila una vida decente lamentablemente su familiar su amigo quisiera saber qué pasó qué pasó con él quisiera hasta siquiera verlo pero no se sabe qué ha pasado nunca se ha sabido hablamos de él hablamos de él hoy y es por esas razones que estamos hablando de este un buen deportista no importa por lo que sea pero no elija nunca el tigre no importa por las situaciones que tú estés cruzando no elija la delincuencia porque no hay nada no hay nada bueno no que está cómodo que está fácil mentira del diablo no te lleves de eso es un gancho por eso todo el tiempo te voy a aconsejar para que tú no pases por lo que yo ha pasado y muchos de nosotros hemos pasado también que si estamos vivos por la misericordia de Dios porque la mayoría no existe por eso hablamos para que tú no tengas que ser perseguido maltratado como una vez a nosotros nos persiguieron y también nos maltrataron es un lamento lo que ha pasado con chavala porque hasta hoy no se ha sabido de él muchas bendiciones para todos ustedes y una vez más les digo estudia practica deportes trabaja vive una vida social no coja la delincuencia muchas bendiciones